buenas estamos acá con eduardo hemos largado el trayunga pero no me ha tenido la suerte de terminar tuve una caída me golpeó el hombro una caída muy fuerte una parte fácil rápida mucho polvo no había un tronco un tronquito que me enganchó el pedal y me enganchó el pedal se frenó la bici y yo pase para adelante me di un buen porrazo me dieron en el hospital me hicieron placa me tendieron de 10 tanto la gente de la ambulancia como la gente del hospital el hombro no está salido que creo que se acomodó ahí cuando el rato me estaba asistiendo y bueno hay que hacer reposo nada más no me queda otra se desparte de nuestro oficio nuestro deporte tiene estas cosas se caen hasta los que corren la copa del mundo no me cae yo y bueno cosas que pasan agradecido a mi compañero acá que realmente se portó de bien me bancó un montón está complicado el circuito traicionero traicionero muchas piedras mucho muchos tronquitos mucho polvo pero bueno esta es parte de nuestro deporte así que bueno a curarme ahora y a esperar un buen tramontaña en la placa no me ha salido nada no tengo ni luxado ni quebradura ahora me voy a hacer una ecografía y si está todo bien hacer reposo nada más y después entrenar para el la montaña saludo a todos saludo a la próxima